hola gente de youtube tenemos aquí un teléfono de la marca motorola este teléfono está súper súper lento en este gran vídeo tutorial te traigo la solución cómo mejorar la velocidad cómo quitarla cuando se te traba se te congela esa lentitud cómo desaparecerla en tus teléfonos de la marca motorola te va a funcionar para muchos muchos modelos este proceso este proceso no borrar sus archivos todo se contiene todo se va a mantener íntegro todo se mantiene íntegro si después de hacer este cambio que vamos a hacer tu teléfono continúa lento házmelo saber en los comentarios con gusto te comparto más métodos para que tu teléfono sea mucho mucho más rápido pero ese método gente consiste en instalar aplicaciones sale pero muchas veces ya con este método es suficiente para acelerar nuestros teléfonos entramos a configuración hasta la parte final nos vamos aquí a donde dice acerca del teléfono nos vamos a después hasta la parte final y vamos a donde dice número de compilación sobre esa letra tocamos en repetidas veces hasta activar el modo desarrollador chécale una vez hecho esto gente vamos si al momento está tocando aquí te pide una contraseña pues la vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla hecho esto así nos vamos a regresar entramos a sistema opciones avanzadas entramos a opciones para desarrolladores nos aseguramos que esta opción esté prendida habilitada habilitada nos vamos a desplazar vamos ubicar tamaños de woofer de logger y aquí en esta lista la gente selecciona la máxima potencia en mi caso 16 m tú selecciona la máxima que te aparezca a ti nos desplazamos en seguida vamos a entrar aquí gente en escala de animación entramos ahí y le damos en animación desactivada entramos a cada una de ellas así sale nos vamos a desplazar nos dice desactivar superposiciones de hw activamos esta opción hecho esto nos vamos a regresar estando aquí en esta pantalla gente vamos a esperar unos segunditos para que el teléfono se aplique en los cambios que hemos hecho mientras esto sucede yo te invito a suscribirte al canal listo gente después de unos segunditos ponte a darle uso a tu teléfono ponte a jugar videojuegos ponte a darle uso que tú ya sabes y vas a ver que tu teléfono es mucho más rápido mucho más eficiente y que ya no se te traba como antes si tu teléfono con estos cambios siguió lento o no mejoró lo que tú esperabas házmelo en los comentarios y te comparto con mucho gusto el otro método el otro método consiste en instalar aplicaciones sale bueno gente nos vemos ánimo no olvides suscribirte al canal antes de retirarme te quiero explicar cómo volver cómo regresar tu teléfono a la velocidad normal por si en un futuro lo quieres hacer entra en el engrame vete a sistema opciones avanzadas opciones para desarrolladores para revertir los cambios basta con que apagues este interruptor sale apágalo yo te recomiendo así dejarlo todo lo que hemos hecho ya que esto mejora la velocidad de tu teléfono bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal